hola mis hermosuras cómo están en el día de hoy esta que le habla es jazz de tu canal de beauty by jazz este vídeo que vas a ver a continuación es inspirado en el día de acción de gracias espero que les guste este vídeo recuerda darle like darle share y suscribirse a mi canal si no lo has hecho todavía que lo disfrute será hasta la próxima bye bye ok para comenzar estoy utilizando el primer de maybelline que se llama master prime y para los ojos estoy utilizando el paint pot de mac que se llama soft ochre me fascinó no lo había probado y de verdad que está buenísimo y para las sombras estoy utilizando la paleta de morphe esta es la 350 en un color perlado y lo estoy aplicando en todo mi ojo para el color de transición estoy utilizando este anaranjado que van a ver aquí y recuerdan que eso va en la cuenca del ojo y tienes que difuminarlo muy bien para comenzar a darle definición al ojo estoy aplicando un color marroncito un poquito más subidito y va en la cuenca del ojo porque lo que quiero hacer es como un pequeño cut crease pero a mi estilo ok así que mira ahora encima de ese marroncito hoy estoy aplicando un color más oscuro un brown más oscuro como ven aquí y ven que está todo difuminando bastante bien luego estoy utilizando misma brocha que está bastante limpia estoy difuminando todos los colores juntos y luego para la el párpado móvil estoy utilizando esa sombra que ven ahí bellísima con brillo como me encanta y tenga mucho cuidado que no quiero que suban más de la línea esa oscura sino que se quede ahí mismito en el párpado móvil para que se vea como si fuera un cut crease esto es un cut crease no tan dramático luego siguen difuminando y difuminando ustedes saben cómo es para que todo se vea muy bello para mi rostro estoy utilizando la base de infallible de l'oreal en el color natural beige me estoy aplicando con la beauty blender que vino en el kit de sephora y para corrector estoy utilizando la nw 25 de mac prolonguear prolonguear concealer ok para darle luz y sellar el corrector que me aplique estoy utilizando de la paleta de cap on d en el color lyric y para contornear estoy utilizando el color sombrae y para darle un poquito de más color a mi rostro estoy utilizando de la misma paleta shadow play ok volvemos otra vez para los ojos y estoy utilizando destila en el color black intense me fascinó este liner me encantó luego me voy a aplicar el smoldering de l'oreal ok para darle un acabado smoky al ojo estoy utilizando los mismos colores que utilice arriba en la parte de abajo y luego lo difuminas bien con otra brochita limpia para que no se vea tan así también y las pestañas son de ardeo las mascaras del telescopic de l'oreal lo aplique en la parte de arriba y la parte de abajo luego para iluminar mi rostro estoy utilizando el de lara mercier que vino en el kit que le enseñe de mi vídeo anterior si no lo has visto te invito a que lo veas para el blush estoy utilizando de milani en el color luminoso ok y para los labios estoy utilizando esta marca de black radiance esto lo crearon solamente para las personas con test oscura pero cuando vi ese color me fascinó porque dije es perfecto para ahora acción de gracia y luego que yo termine de aplicarme el labiar estoy terminando de dar los últimos toques para este maquillaje verificando que todo esté correcto y esté todo muy bien difuminado y nada esto sería todo el look terminado espero que les haya gustado que les sea de ayuda que les dé una ideita para ese día tan especial los quiero mucho que dios me los bendiga y muchas felicidades en el día de acción de gracia bye bye una sombra de nars y una de urban decay ese tío de y